En un teatro campo abarrotado, como parte del programa del XXII Festival de Música de Morelia, la Orquesta Sinfónica de Michoacán y el violinista estadounidense William Harvey deleitaron al público con un concierto sinfónico. Entre aplausos y ovaciones, la Orquesta Oriunda del Estado de Michoacán, compuesta por más de 50 músicos, hizo mancuerna con el compositor norteamericano para cautivar con su concierto para violín y orquesta a todos los presentes. Con más de 55 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica se ha convertido en la más importante del Estado, pues su repertorio pasa por la música barroca hasta lo contemporáneo. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.